En dos años a mí me han subido el 112% calificando el metro de terreno muy alto, en una zona que no tiene tanta plusvalía del metro de terreno. Sin embargo, no hay una solución aún con el reclamo interpuesto, celiado. Esta y otras inconformidades genera que los habitantes de Cumbayá, Pifo, Nayón, Puembo y Tumbaco busquen dejar de ser parroquias rurales de Quito. Si salimos un poquito de urbanizaciones de los centros parroquiales hacia las partes más vulnerables, digamos, de las parroquias, hay una desatención bastante grande en vialidad, en alcantarillado, en agua potable. Según representantes de los pobladores de las cinco parroquias agrupados, en la Junta Cívica del Valle de Tumbaco deciden impulsar una iniciativa para separarse del distrito metropolitano y formar un nuevo cantón llamado Valle de Tumbaco. Ya que manifiestan estas zonas aportan con más de 10 millones de dólares como pago del impuesto predial. Sin embargo, indican ese dinero no regresa para obras en el sector. Estos son vía ejecutivo, debe cumplir con un mínimo de 50 mil personas entre las cinco parroquias, por estimaciones del INEC estamos sobre los 168 mil, 170 mil, creemos que son más. Y aparte de eso, se necesita una población de mínimo 12 mil personas, que sería la cabecera cantonal, en este caso Tumbaco, que cumple con 68 mil, 70 mil habitantes. Que las parroquias no tengan menos de 10 años de creación, estas parroquias son muy antiguas, estamos hablando de parroquias de 1.600. Por su parte, el catedrático y asesor municipal, Fernando Carrión, aseguró que hay otras alternativas para cumplir con estos anhelos. A mí me parece que la salida más importante, y que no sería exclusivamente para esta zona, es la discusión respecto del estatuto de autonomía de la ciudad. Porque ahí sí se establece la posibilidad de que hayan alcaldías menores, y esto sí creo que puede dar lugar a que esa zona y otras puedan llegar a esa condición. En la población de estas parroquias, las opiniones son divididas. Bueno, si eso beneficia en cuanto a seguridad, a más, mejores vías, porque tenemos aquí una vía que sale a la ruta viva, que es hecho pedazos. Y ahorita, hacerla a Tumbaco, un cantón, no es una prioridad. Yo creo que hay muchos factores para trabajar. Diría que para que sea un cantón, justamente, porque esto ya es bien movido, no es un... Ahorita es una parroquia, pero yo se apoyaría para que sea un cantón. Como parte de los requisitos, la Junta Cívica debe contar con informes favorables del Gobierno Provincial y del Organismo Nacional de Planificación y otros documentos. Y también con el apoyo de la ciudadanía que va a conformar el nuevo cantón, para lo cual se debe realizar una consulta popular. Helen Quiñones, 24 horas.